Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Queridos hermanos y hermanas, en la diócesis de Laredo, el pan que el Padre Celestial nos ofrece, nutre el alma. En nuestra diócesis, los ministerios dioses sanos, nos ofrece a nuestros hermanos todo lo que necesitan para recibir los sacramentos, para educar en la fe sus niños, para formar familias católicas, para crecer en esperanza, amor y dar testimonio en la comunidad de nuestra fe. Queridos hermanos, les invito a participar con generosidad en nuestra campaña católica de compartir. Gracias. Hola, mi nombre es Carly Barra y soy la directora del Departamento de Corresponsabilidad y Desarrollo que está a cargo de la campaña católica para compartir 2023. Quiero recordarles a todos ustedes que el regalo financiero que ustedes brindan apoya a todos los ministerios de la diócesis de Laredo. Esto incluye Casa Guadalupe Oficina de Vocaciones Apoyo al Seminario Apoyo a Sacerdotes Retirados Preparación Sacramental Ambiente Seguro Formación de Fe para Adultos Corresponsabilidad y Desarrollo Vida Familiar Radio Católica KHOI 88.1 FM Revista La Fe Ministerios de la Cárcel Tribunal Caridades Católicas Escuelas Católicas Sin el apoyo de todos ustedes, el trabajo de la diócesis sería imposible. Quiero agradecerles nuevamente a todos los que han participado en el pasado y extender una nueva invitación a que nos sigan apoyando para poder seguir el plan de Dios en la tierra. Gracias.